Salta la rana Así mi corazón saltará si tú me llamas Así mi corazón saltará si tú me llamas Dame otra oportunidad, necesito de veras Dame otra oportunidad, que nunca es tarde, nunca es tarde Para volver a empezar Fuego en el campo, que ole ole fuego en el campo Fuego en el campo, chisporrotean las llamas y ole Fuego en el campo, chisporrotean las llamas y ole Fuego en el campo Fuego en el campo Mi vida si no vuelve a mí, se irá apagando Mi vida si no vuelve a mí, se irá apagando Dame otra oportunidad, la necesito de veras Dame otra oportunidad, que nunca es tarde, nunca es tarde Para volver a empezar Rompen las olas, que ole ole Rompen las olas Rompen las olas Como en la blanca arena Y ole rompen las olas Como en la blanca arena y ole Rompen las olas Rompen la ola, voy a romperlo todo por ti si me perdonas Voy a romperlo todo por ti si me perdonas Dame otra oportunidad, la necesito de veras Dame otra oportunidad, que nunca es tarde, nunca es tarde Para volver a empezar Canta la fuente, que ole, ole, canta la fuente Después de un breve alto en el camino seguimos aquí en la Feria San Antonio 2014 Les he dicho que hacía calor porque estamos pasando hoy un día tremendo Ahora que el viento ya ha terminado de moverse más de lo deseable Parece que vamos a tener el día desde el punto de vista tranquilo Aunque irá virando según nos dicen los que entienden estas cosas a poriente Que refrescará un poquito más, no lo sé Pero lo cierto es que de momento el calor nos lo estamos llevando entre pecho y espalda Nosotros le contamos la Feria durante todos estos días Desde el pasado miércoles estaremos hasta el domingo Protagonistas de todo tipo, gentes que nos visitan, a las que visitamos Y la Feria se cuenta a través de la tele También se cuenta a través de los compañeros de la prensa escrita Los compañeros de Diario de Cádiz, de La Voz Y de otros tantos que también nos ayudan a entender un poquito más la Feria Pero la Feria también tiene palabra Y la palabra la trae en este caso la radio Rocío Oliva es la directora de Radio Chiclana Emisora Municipal Rocío, buenas tardes Muy buenas tardes ¿Será por calor? Mucha, mucha calor, ¿eh? Ya ha terminado el levante de bailar todas las sevillanas y nos ha dejado una calor impresionante Bueno, vosotros tenéis ahí un estudio de radio magnífico, fresquito, que es una gozada Otra cosa es salir Es cierto, la verdad es que dentro se está muy bien Que no quiere salir nadie a la calle porque le tememos a... Y además el día de hoy, el sábado, que bueno, pues está haciendo una calor muy sofocante Estamos desde que hemos comenzado diciendo que vengan bien fresquito a la Feria Y que se hidrate mucho, sobre todo los mayores y los niños pequeños Porque hoy es muy sofocante el calor que hace Hoy se nota muchísimo Oye, por cierto, Rocío El otro día yo cuando tuve la oportunidad de estar en vuestra casa En la radio lo comentaba En la tuya Y lo vuelvo a reiterar aquí Y es cierto, tenéis el encargo Yo creo que, no sé si más difícil, pero complejo A ponerle imágenes a la radio Sin que la radio se vea Bueno, sí Yo admiro tanto a la tele como a la radio Pero soy como tú, soy más de radio Me gusta mucho la radio Aunque reconozco que es más complicado Porque no tenemos el apoyo de las imágenes Pero creo que es muy viva Creo que es muy despierta Y creo que tenemos ese handycam De que tenemos que llevar al oyente Prácticamente que ver lo que está sucediendo en el recinto ferial Ponemos todo nuestro empeño Ponemos toda nuestra vocación Y queremos que lo conseguimos, ¿no? En la medida de las posibilidades que tenemos Pero bueno, creo que para mí la radio es mágica La tele es muy complicada La tele es muy complicada De cualquier manera Hay una cuestión que creo que estarás de acuerdo conmigo En tiempos, cuando salió la televisión Dijeron, ya la radio se le va a acabar todo Al revés, se fortaleció Cuando han venido, digamos, las redes sociales, internet La gente decía Uy, ahora la radio seguramente va a perder Incluso a lo mejor también la televisión Y nada, no hay quien pueda con la radio Afortunadamente Yo creo que es un medio de comunicación muy bonito Para los que lo hacen Incluso para los oyentes Yo creo que la radio es algo, como te decía Vivo, despierto Es algo que te puede acompañar en casa Y hacer cosas mientras que estás escuchando la radio La tele pues tiene el hándicap que tienes que estar Delante de ella Y es, bueno, pues más complicado Yo creo que la compañía Que da la radio en muchos momentos No lo puede alcanzar Ni la televisión ni las redes sociales, ¿no? Y yo creo que ojalá dure muchos años más Yo creo que siempre vamos a tener oyentes Mientras que haya gente Que le encante la radio como nosotros Siempre habrá oyentes para escucharla Sin duda Por cierto, ¿cuántas ferias llevas a cuestas Con un micrófono en la mano, Rocío? Muchísimas ¿Te has parado a contarlas? No, la verdad es que no me he parado a contarlas Al principio, hombre, como colaboradora Pero yo entré en el medio de comunicación en el año 90 Son 24 ferias ya las que he vivido Muchísimas cosas Muchísimas ferias Ferias muy diferentes Compañeros muy diferentes Pero bueno, siempre con el encanto de estar aquí Que es una radio también diferente Trasladar la radio a la calle Lo digo porque además, como bien sabes El Museo de Chiclana coge esa exposición En la que se ve la feria Desde el año 60 y tantos Hacia la democracia aproximadamente Vosotros también tendréis la oportunidad De tener, por decirlo así Ese archivo sonoro que trasladara a la radio Y que lo pudiéramos, en este caso, escuchar Igual que ahora mismo está esa exposición Claro, pero la radio comenzó en el año 85 Precisamente este año cumplía 29 años Al principio como una emisora privada Ya a los 4 o 5 años se convirtió en emisora municipal Y también hay un archivo sonoro importante De todas esas ferias De 29 ferias Porque además se inauguró un 13 de junio Se hizo una emisión de prueba el 12 de junio Pero la radio cuando echó a andar fue un 13 de junio O sea que estáis a punto de hacer, por decirlo así, los 30 años El próximo año El próximo año Si quieres soplamos aquí las velas ya de los 30 años Dios lo quiera Hombre, por supuesto que sí La radio ha asistido a alcaldes, concejales, artistas, colectivos Es decir, ha tenido la oportunidad de hacerse escuchar a través de los micrófonos de radio Chiclana Muchísima gente No es la oportunidad, yo creo que es el objetivo de cualquier emisora municipal Es decir, yo siempre digo que es el altavoz para que cualquier ciudadano pueda manifestar lo que quiera Siempre digo que en el micrófono lo que hay que tener es respeto y educación Y manifestar todo lo que quiera Así que somos el medio de comunicación público de esta ciudad, de Chiclana Una ciudad ya muy importante Con una feria, que lo decíamos el otro día Ya cada vez con más solera Una de las más importantes de la provincia Y entiendo que todo colectivo Que todo color político Que toda personalidad que quiera Pues tiene siempre los micrófonos de radio Chiclana a su entera disposición De todos estos años Visto desde el prisma de la radio Desde tu posición Y con los compañeros y demás ¿Con qué te quedas en algún momento En particular de la feria? Y no sé si es gracioso No sé si emotivo No sé Algo en particular Personal o profesional Hombre, con lo que más he disfrutado Es cuando he tenido que hacer lo que me gusta Que es el mundo de los toros Retransmitir alguna novillada Alguna corrida de toros O sea, que tienes una espinita clavada ahora mismo Tengo, tengo, tengo Llevo dos años ya con esa espinita clavada Sobre todo cuando hay una escuela taurina y hay jóvenes, ¿no? Entonces esa espinita me queda Es donde más disfruto En el callejón de una plaza de toros Sin lugar a dudas Con un micrófono llevándole Y como bien dice Creo que es un espectáculo también muy difícil Para retransmitir por radio Pero contarle a nuestros oyentes A todo el mundo Lo que sucede en la plaza de toros Es lo que más me ha gustado Y en estos tiempos de radio Con lo que te quedas Son con las buenas amistades Y con los buenos amigos Que hay en el camino Sin duda Además estos días son idóneos Para encontrarte de golpe A toda esa gente Que durante el día a día Tiene la oportunidad O de entrevistar O de hablar O simplemente de estar un rato Con ellos Si lo hacemos de otra forma Más placida Porque son muchas las personas Y amigos que vienen a visitarnos Claro Por Rocío Que a seguir con la radio Hacéis la labor Como nos toca en este caso A nosotros De hacérsela llegar No solamente a los que no pueden venir Sino a los que En cualquier momento Se están preparando Para venir a la feria Y ya están escuchando ahí A ver cómo está hoy la cosa A ver cómo está hoy Muchísimas gracias Gracias Un saludo Muchas gracias Pues la feria Contada en este caso A través de la radio Radio Chiclán Emesora Municipal Para escuchar durante todo el año Pero especialmente en feria Porque también nos cuentan Y nos cantan Lo que se está viviendo La feria de San Antonio Y hablando de cantar y demás Pues se me ocurre Que hay que ir a casetas Y hay que ir a otros muchos sitios Donde las cámaras de esta casa Nos invitan a seguir disfrutando Está Lorena Mejías Está María Flor Recorriéndose todo el recinto Ferial de las Alvinas Adelante Hola, ¿qué tal? Pues en este paseo Que nos estamos dando Ahora Agustín y yo Hemos parado Delante de la caseta Humildad y paciencia Y vamos a entrar dentro A ver si nos encontramos A alguien Con quien podamos charlar un rato Venga, vamos para adentro Tus ojos verdes, niña Dime que tienes Tus ojos Tus ojos verdes, niña Niña, dime que tienes Tus ojos verdes, niña Dime que tienes Que tienes, que tienes Tus ojos Tus ojos verdes, niña Niña que me entretienes Tus ojos verdes, niña Que me entretienes Que tienes, que tienes Que tienes Esa gitana que tienes Que a pesar de los pesares Si es que yo sabía Que entrando en esta caseta En humildad y paciencia A alguien conocido Me iba a encontrar seguro Y efectivamente Aquí Entre sus amigos Nos hemos encontrado A Teresa Ruizillero A Inmaculado Olivero Y a Antonio Saldaña Que son tres figuras Del Partido Popular A nivel provincial Hola, muy buenas Os veo ahora mismo aquí Muy animados a todos Teresa, muy buenas Muy buenas tardes Aquí muy contento En este ambiente de feria Con un poquito de calor Pero muy bien Estaba viendo Que digo con tanto ruido De abanico Lo mismo, ni se nos escucha Sí, es que hace Un poco de calor Pero el ambiente es magnífico Igual que siempre Teresa, ¿cómo vives tú La feria de Chiclana? Pues vengo solo El fin de semana Porque los demás días Pues tengo que estar en Sevilla O recorriendo la provincia Y estuve en el campo De Gibraltar precisamente Pero ya deseando El fin de semana Hoy sábado Con los amigos Y con los compañeros Del partido Del trabajo Y viendo a todos los chiclaneros Disfrutando muchísimo Teresa, ¿en la feria de Chiclana Teresa Ruizillero Es Teresa Ruizillero O no se puede quitar nunca La etiqueta de diputada Y cuando digo etiqueta Lo digo porque Vas cogiendo notas Vas anotando Uy, esto lo tengo que presentar allí Esto lo tengo que apuntar Esto es un problema ¿Se puede dejar de ser política Los fines de semana? Bueno, es que siempre Estás viendo O te comentan Que también es bueno Pero bueno A mí todo el mundo Me conoce como Tere Yo soy Tere aquí Y pasas un buen rato Con los amigos Te encuentras gente Que hace mucho tiempo Que no ve Antiguos compañeros De colegio Que estábamos juntos En la clase Y le pregunta Que cómo le va La vida Cómo están los niños Y también es un buen modo De que te cuente la gente Sus problemas Pero también Compartimos momentos agradables ¿Y cómo estás viendo Tú la feria de este año Teresa? Pues muy bien Anoche Le estaba comentando Precisamente Al alcalde Y al delegado de fiesta Agustín Que la portada La vi desde lejos Desde mi casa Cuando llegué Preciosa Con las luces Yo le preguntaba ¿Pero es más alta Que otros años? Y me dice No, tiene la misma altura Y digo Pues será El colorido De las bombillas Porque se ve desde lejos Con una luz Y a juego Con la noria Bonito, bonito Se veía la estampa Teresa Un recuerdo Como tú eres de aquí De Chiclana de siempre Yo me imagino Que tú tendrás acumulado En tu cuerpo Muchas ferias Un recuerdo bonito Que tú tengas Y que recuerdes Con cariño Todos los años Sí Yo he disfrutado mucho Siempre en las ferias Bestias de gitana Que veníamos La clase entera Del colegio Y quedamos a lo mejor Veinte niñas Bestias de gitana A montarnos los cacharritos Que es lo que hacíamos Con esa edad Con trece Con catorce años Los cochechoques Y ahora disfruto mucho Con mis hermanos Con mis sobrinos Que hacemos comida En familia En las ferias Y es el reencuentro De los amigos Ese es para mí En las ferias El reencuentro de los amigos Pues en ese reencuentro De amigos En el que estás ahí Estás acompañada De Inmaculada Olivero Que es la diputada Provincial de Turismo Pero Inmaculada Olivero No es de aquí Es de la línea Así que es La primera feria Que vives aquí en Chiclana Sí, es la primera vez Que vengo a la feria De Chiclana La verdad es que sí Me encanta Sinceramente Y además Teniendo la oportunidad De compartirla con Tere Que es chiclanera Y pues la verdad Que es una Una maravilla Porque además Te puedes mover muy bien En la feria Porque la conoces perfectamente ¿Qué es lo que más Te ha llamado a la atención De esta feria Inmaculada? Pues mira Lo que más me ha gustado Que está muy bonita Y está muy bonita Montada y muy ordenada Que hay ferias En toda la provincia Y bueno Con mi carácter De diputada Te tienes que mover mucho Pero es una feria bonita Las ferias se pueden montar De muchas formas Pero tiene un recinto Muy bonito Y sobre todo Bueno Pues ese paseo de caballo Que es tan bonito ¿No? En la feria de Chiclana ¿De qué manera Apoya la diputación provincial A Chiclana? En su fe Bueno mira Precisamente hoy Coincidiendo con la feria Y lo estaba hablando Antes con Teres Tenemos aquí Esta semana Se está celebrando La MIT Euromé Que son 200 compradores Internacionales Del turismo de congreso Incentivo Y hoy hemos querido Traerlo en Chiclana Porque las jornadas De trabajo Finalizaron ayer Y hoy hemos querido Darle un paseo Por la provincia Y tenían que venir Hoy a Chiclana Porque aparte de conocer Las instalaciones Y la infraestructura Que Chiclana tiene Para este tipo de eventos Está su feria Y a una persona Que vienen de Polonia De Ucrania De Alemania De Reino Unido Encontrarse Bueno pues una feria Y ver las mujeres Vestidas de flamenca Los caballos Pues algo añadido ¿Les ha gustado? Muchísimo Muchísimo La verdad Me quedo mucho más tranquila Muchísimo ¿Sabéis qué pasa? Le ha gustado todo Lo de la provincia Porque le hemos intentado Sí, pero El calor sinceramente Ellos lo notan menos Quizás que nosotros ¿No? Y ellos Han visto bodegas Han visto caballas Han trabajado Se han montado cada día Para ir a trabajar Al Palacio de Congreso En el Catamarán Y han cruzado Por la bahía Para ir a trabajar Y realmente Están muy sorprendidos Pero ellos eligieron Este destino Porque sabían Que daba algo diferente Que no tiene otro Porque el turismo De Congreso Incentivo Está muy Centrado En lo que son Salones Palacios de Congreso Hoteles Pero la oferta De ocio Es importante Y ninguna provincia Tiene esta oferta De ocio Como la tiene La provincia de Cádiz Y otra persona Que tampoco Había venido nunca A la Feria de Chiclana Es Antonio Saldaña Que ha aprovechado La oportunidad De la visita Hoy Del alcalde De San Fernando Ciudad a la que este año Se dedica la feria Pues para venir a conocerla Y para acompañarnos un rato Muy buenas Muy buenas tardes ¿Qué te está pareciendo A ti la Feria de Chiclana? Pues muy bien Es la primera vez Lo has dicho Que vengo Pero no va a ser la última Esto voy a repetir Todos los años Aquí con los compañeros Y con todos los vecinos De Chiclana A mí me está gustando mucho A pesar de que es verdad Que hace un poquito De calor hoy Pero es una feria Muy amplia Es una feria además Con la gente Como es la gente chiclana La buena gente de Chiclana En el que todo el mundo Es muy amable En el que se puede disfrutar También de un magnífico vino Como es el vino de Chiclana Eso te iba a preguntar Porque estoy viendo ya aquí Que el vinito no falta Hombre hay que promocionar Los vinos de la tierra En Jerez hay que beber Vino de Jerez Y en Chiclana Hay que beber Vino de Chiclana Y yo creo que aquí Al ayuntamiento Hay que agradecerle además La promoción Y el esfuerzo Que está haciendo Para que las casetas De la Feria de Chiclana Vendan y promocionen El producto de la tierra Que además hay que decir Que este año Chiclana Ya estuvo hace unos años Pero este año Ha vuelto a estar Con los vinos de Chiclana En la Feria Vinoble Que se ha desayunado en Jerez Estuvimos en contacto Y nosotros Pues bueno Para nuestros vecinos Nuestros amigos Como es el pueblo de Chiclana Desde Jerez Pues estamos encantados De que se promocionen Nuestros productos Y aquí en la Feria de Chiclana Hay que beber Vino de Chiclana Bueno, vino de Chiclana Te voy a poner un aprieto Por hablar ¿Qué le notas tú A los vinos de Chiclana Con respecto a los de Jerez? ¿Qué matices le notas? No te voy a decir Cuáles es el mejor peor ¿Vale? Porque sé que están buenos todos ¿Para qué nos vamos a meter En ese berenjenal? Pero que Muy bien Solo cojo el vino Y si me gusta en ese momento Pues disfruto con él ¿No? Y por lo tanto No te puedo decir exactamente Que le noto Yo lo que sí te digo Es que hombre El vino de Chiclana Es un poquito más suave Que el vino de Jerez Pero si te gusta Y estás a gusto Y en ese ambiente lo disfrutas Yo creo Que todos los vinos Son muy buenos ¿No? Y por lo tanto El vino de Chiclana Hay que tomarlo en Chiclana Igual que el vino de Jerez Hay que tomarlo en Jerez Tanto uno como otro Son los dos estupendos Son magníficos Y son dos grandes vinos Como todos los vinos De la provincia de Cádiz Que Fuera de lo que es la provincia Bueno, pues todo el mundo Tiene que disfrutarlo Porque son los mejores vinos Es verdad Que el vino de Jerez Es el que tiene Tradicionalmente La marca, la historia La promoción y demás Pero si es importante Que tiremos también De todos los vinos De la provincia Porque en la provincia de Cádiz Pues hay unos vinos magníficos Y como no Pues el vino de Chiclana Es uno de ellos Mira, si os parece Como estamos pasando mucho Carlos Ya estamos aquí con Agustito Los tres, los cinco Los seis conmigo Y siete con Agustín Si os parece Terminamos la conexión Con un brindis con fino de Chiclana ¿Os apetece? Venga Venga Tú coge esto Germán, tú coge el agua Venga, la cojo yo Venga Es verdad Que da mala suerte Venga Eso Brinda a ustedes Gracias Igualmente Salud Gracias Lorena Por acercarnos también A ese ambiente Que se está viviendo En casetas como la de Humildad Y Paciencia Donde hoy han tenido a bien Acercarse Pues como ven Muchos de los militantes Y simpatizantes Y cargos del Partido Popular De la provincia de Cádiz Y que hoy También queríamos Que estuvieran con nosotros Y mostrarles también Esa otra parte De lo que es la feria Me van a permitir Antes de nada Que también mande saludos Será por saludos Lo que tenemos aquí Sobre todo porque es la gente Que ha confiado en la programación De Ocho Chiclana Para esta feria Y a los que desde aquí Les queremos también Agradecer su presencia Con Belizón y Rodríguez Viajamos de acá para allá Durante todo el año El autobús urbano Pero a la feria Ya hemos vivido Incluso ese día Tan especial Como el día de San Antonio En el día En el que los autobuses Serán gratis Pero en los días de feria Ya saben que También los jubilados Mayores de 65 años Y los niños menores De 10 años Se vienen a la feria De manera absolutamente gratuita Menores evidentemente Siempre acompañados Por un adulto Así que es el mejor transporte Sin duda alguna Junto con Todos aquellos Que se quieran acercar Y dejar el coche a un lado Sin tener ningún tipo De problemas de aparcamiento Ni gasto en gasolina La mejor de las opciones Sin ninguna duda Vaya desde aquí Nuestro saludo Para Belizón y Rodríguez También para Distribuciones Hermanos Sánchez Que son Los que nos dan la vida A la hora De tener Pues siempre La nevera llena A la gente de esta casa De 8 Chiclana Que nos Surten Pues de ese Preciado líquido elemento Especialmente en una feria De tantísimo calor Como la que estamos Padeciendo Por decirlo De alguna manera Y es que Distribuciones Hermanos Sánchez Les voy a dar un dato Que quizá algunos no sepan Llevan más de 40 años Dedicados al ámbito De la hostelería Están en Pelagatos En la calle De los trabajadores Pero todo esto Para que tengan Muy buena nota De lo que les estoy Comentando Y por cierto Ya saben que estos días Estamos regalando Más bien Lo está haciendo Telepizza El color Y el calor Del mundial Así que nuestra compañía María Flores Que la tendremos ubicada En cualquier otro punto De esta feria De Chiclana Seguro que también Van a seguir regalando Muy buenos premios Porque se ha llevado Dos amigas Que le están dando También ese toque A Chispa A Telepizza Ayer siempre es un placer Disfrutar de cualquiera De sus propuestas En cuanto a cocina italiana Adelante María Tercer día Y seguimos aquí Buscando cinco objetivos más Con Ana y Silvia Mis amigas de Telepizza Chicas Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Hola Aquí seguimos un ítem ¿Cómo llevamos la feria? ¿Está costando trabajar O así con gusto? No, con gusto se trabaja Y más ahora Ahora trabajamos con gusto Muy bien Bueno, vamos a buscar Yo he visto a este grupo de chicos Que hasta ahora Lo que hemos tenido Son más chicas A ver si los chicos Saben lo mismo Sobre las pizzas De acuerdo Vamos Venga, vamos Hola chicos ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Mira, estoy con Ana y con Silvia Estas dos azafatas Tan guapas de Telepizza Que están haciendo un concurso Preguntan una cosita muy sencilla Y si la adivináis Os lleváis unos cuantos regalos Que cortesía de Telepizza De temática del mundial ¿Os parece? Venga Pues mira, buenas tardes Hola ¿Está bien, no? A la feria Perfecto Perfecto Pues mira, te voy a hacer una preguntita ¿Sabría decirme Qué oferta tenemos los domingos en Telepizza? Todos los domingos Dos por uno, ¿no? ¿O una cosa parecida? Eh, eh Yo qué sé Ah, bueno, tres por uno Tres por uno, claro Claro, que eran tres Todos los días son dos por uno Y el domingo era tres por uno Perfecto Ahí está Perfecto La gente se piensa que en Telepizza Es todavía más caro de lo que realmente es Que por el precio de una Te damos tres pizzas Claro Claro que sí Pues mira los regalos Regalamos una camiseta de España ¡Olé! Toma usted, mírala Ah, mira mi talla, la S ¿Mi talla? Una bubucela ¡Olé! Una pintura para la cara ¡Olé, joe, qué arte! Un silbato ¡Anda! Y para que apunta usted ¡Olé, Arti! ¿Quién gana y quién pierde? La puntada la comanda ¿Vale? Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Disfrutad Muy bien chica, pues Muchísimas gracias Hasta luego Feliz Feria Igualmente Chica, vamos ¿Qué os parece Esos señores que tenemos allí? Vamos Hola, buenas tardes Nos llevamos Os hacemos una pregunta muy facilita Y nos llevamos un regalo chulo chulo del mundial ¿Le parece? ¿Del mundial? Están aquí mis compañeras del Telepizza Ana y Silvia Son guapísimas Que le van a hacer una pregunta Y si la acierta Se llevan unos regalos muy, muy, muy chulos Del mundial Cortesía de Telepizza Hola, buenas tardes Te lo va a hacer mi compañera Vale la preguntita La preguntita es muy fácil ¿Cuánto cuesta Las latas en Telepizza? ¿Qué precio tiene? Las latas en Telepizza Es muy fácil Tiene la gente una cultura Telepizza Increíble Miren los regalos Le voy a hacer que hay un regalito Mira, sería la camiseta mundial de España Me lo pongo por aquí a usted Una bubucela Una pinturita para la cara ¿Qué regalo? Un pito Y un calendario Para que usted no se pierda Ningún partido del mundial ¿De acuerdo? Ni uno se pierde Ni uno Pues nada, pues que siga la feria Y que aproveche usted Muchas gracias Y os dejo la bolsita, ¿vale? Vale, gracias Pues muchísimas gracias Y feliz feria Chicas, ¿nos vamos a por algún grupo de mujeres De por ahí? Hola guapas Buenas tardes Mira, estoy con estas niñas tan guapas Son azafatas de Telepizza Están haciendo unas preguntas muy sencillas Y si se aciertan Os lleváis un regalito De temática del mundial ¿Os parece? Venga Os voy a hacer una preguntita, ¿vale? ¿Sabríais decirme Cinco ingredientes Con los que se elabora una pizza en Telepizza? Peperoni Bacon Mozzarella Jamón Y atún Muy bien Estupendo Pues mira que regalitos nos llevamos Mira, sería una camiseta de España Para que usted no se pierda el mundial Para apuntarlo La pintura de para la cara Una bubucela Y un silbato Gracias Muchas gracias A disfrutar Que aprovechen Oye chicas Esta mesa es muy larga ¿Buscamos a alguien más? Sí Venga Tú lo eliges Yo lo eligo Es que bueno Mira Hola guapas Hola ¿Qué tal? Que aprovechen ¿Qué tal? Estamos gustando de todo Mira, ¿qué tal? Estoy aquí con Ana y con Silvia Que son azafatas de Telepizza Estamos haciendo unas preguntas Muy sencillitas Acerca de Telepizza Y si las acertamos Os lleváis un regalito del mundial Mira Que nosotros somos solo ingleses ¿Ah, sí? Ellos son nuestros compañeros españoles Pero nosotros somos solo ingleses Yo le pregunto por si acaso Usted lo sabe Y lo intenta ¿De acuerdo? Mira, ¿qué tipo? De dos masas tenemos Telepizza ¿Qué tipo de masa? El masa de las pizzas Hay en Telepizza Finito Finito La italiana Que yo soy italiana La segunda clásica ¿La segunda es? La clásica La clásica La clásica La clásica ¡Qué feria más multicultural Tenemos aquí en Chiclana Chicas, desde luego Unos regalitos Bueno ¿Os gusta España? ¿Vais a seguir el mundial? Hola ¿Vais a seguir el mundial? Sí Pues tenemos regalos de España Del mundial Con unos regalitos Sería una camiseta De España ¿O de España? ¿Hoy? Sí, hoy empieza el mundial Una bubucela ¡Veee! Una pinturita ¿Vale? Para la cara ¡Veee! Perdona Que no va a hacer una Una vueltecita En el canche Espérate Pues le vamos a buscar A él Para que nos vea Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Viene con nosotros? Ah, viene con ustedes Pues va a tener la suerte De ser uno de nuestros concursantes De hoy sábado También Con nuestro concurso De Telepisa Le van a hacer mis compañeras Ana y Silvia Que ya ven lo guapísimas Que son las dos Una preguntita Y si la acierta Se lleva unos regalitos De temática del mundial ¿Le parece? Estupendo Hola, buenas tardes Eh, le voy a hacer una preguntita ¿Vale? ¿Sabría usted decirme Cuántos Telepisa Tenemos en Chiclana? Eh, dos Perfecto ¿Y dónde los tenemos? Una rosa Y otro en Uruguay Sur Perfecto Perfecto Muy bien Estupendo Pues mire que regalo Entonces, que hago unos regalitos ¿De acuerdo? Mira, si hay una camiseta De España Para el mundial Una bubucela Una pintura para la cara Muy bien Un silbato Y un calendario para el mundial Para que no se pierdan ningún partido ¿De acuerdo? Bien Muchísimas gracias Hasta luego Hasta luego Bueno, chicas Pues nos despedimos por hoy Les decimos que nos vemos mañana Que cuando nos veáis por la calle Que nos busquéis Que os podéis llevar estos regalos Tan guay Bueno, pues les decimos adiós A nuestros compañeros Hasta mañana Telepizza El secreto está en la masa Es el eslogan Gracias María Que muchos seguramente Tienen la oportunidad De disfrutar No el eslogan Digo Sino las pizzas Que sea dicho de paso Bueno Durante estos días Hay una de las claves Que también forma parte de la feria A la gente de Chiclana Y a todos los que visitan la feria Les gustan también Los caballos Los enganches Las calesas En definitiva La cultura del caballo Y hay sin duda Un grupo de gente La gente de Quimar Que lleva muchos años Ofreciendo su arte Su talento Y es que Están absolutamente Llenos Los espectáculos secuestres Que se realizan también Justo al ladito De la caseta municipal En ese recinto Habilitado al efecto Donde año tras año Y llevan unos cuantos Como ayer mismo Nos contaban Cuando estuvieron en Esplató Tanto Chema como Juan Buenos amigos de esta casa Los que llevan ofreciendo Pues como decimos No solamente Eso que ven En exhibiciones finales Sino que también En instalaciones como Royal Center Y Pica En el nuevo Santi Petri Nos enseñan incluso A subirnos a un caballo Cómo tratarlo Y cómo disfrutar de él Pues nada Nos vamos a quedar Con uno de los instantes Y momentos De ese espectáculo Cuestre De Quimar La primavera venía Con guitarra y cantaré Con guitarra y cantaré La primavera venía Con guitarra y cantaré La primavera venía Con guitarra y cantaré Con guitarras y cantares, palolillos y claveres, y los trajes de lunares Palolillos y claveres, y los trajes de lunares Primavera en Sevilla, una cañera de mazadilla, sol y fragancia, vaya elegancia de mi Sevilla La primera venía, con tambores y con neta Con tambores y con neta, la primavera venía, con tambores y con neta Con tambores y colretas, dije morena ante flores, con arrullo de saeta Dije morena ante flores, con arrullo de saeta Primavera en Sevilla, una cañera de mazarilla Sol y fragancia, vaya elegancia de mi Sevilla La primavera venido, con peina y blanca mantilla La primavera venido, con peina y blanca mantilla Con peinera camastilla, con fregón de golostrina Que son novias de Sevilla Con fregón de golostrina, que son novias de Sevilla Primavera en Sevilla, una callera de mazarilla Sol y fragancia, vaya elegancia de mi Sevilla La primavera venía con el lance de un torero Con el lance de un torero La primavera venía con el lance de un torero Con el lance de un torero Llenando de San Sevilla, llenando dolor al velo, llenando de San Sevilla, llenando dolor al velo. Primavera en Sevilla, una cañera de marzarilla, sol y fragancia, vaya elegancia de mi Sevilla. Una flor prendía el pelo y un vestido carmesí, un vestido carmesí, una flor prendía el pelo y un vestido carmesí. Y un vestido carmesí va a una lópera gitana, por el puente de Tiana, por el puente de Tiana, reivocando 15.000. La suerte lleva las manos, que me la quiero encontrar, a mí hasta el mojitano, ay gitano, que va a ser enfermeado. La suerte lleva las manos, que va a ser enfermeado, que va a ser enfermeado. Tienen la gente de quemar. No gustan los espectáculos ecuestres, seguro que a ustedes también, como les gustará, por ejemplo, saber que para disfrutar del mejor marisco, hay un lugar en Chiclaná que no necesita de muchas presentaciones, pero sí que está bien recordarlo. Acercarse a cualquiera de los restaurantes de Manguita siempre es un placer para el paladar, pero también lo es para compartir. Para compartir en familia, con los amigos, cualquier momento del año. Y ahora más, porque tienen todo tipo de propuestas que nos llegan desde el mar, siempre fresco, siempre ofreciéndonos el mejor de cada lonja, y eso es algo de agradecer. Un saludo para la gente de Restaurante Manguita, que desde aquí, evidentemente, también queremos estar con ellos. Y tenía por aquí mi programa de feria, en el que también nos tenemos que apuntar, pues que hay otras citas que en la caseta municipal huelen a feria, huelen a fiesta. Las academias de baile se preparan, entre otros muchos eventos, también para la feria. Quieren mostrar lo mejor de sí, y de verdad que lo hacen, y de verdad que nos gusta también mostrarlo, porque ese trabajo y ese talento se ve reflejado en instantes como este que van a ver. ¡Aaah! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, la elegancia! ¡Vale, la elegancia! ¡Vale! ¡Vale, no! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! de show de morfín y el piso de plataforma para ti, Blanca Paloma, ahí llevo yo la flor de lín. Pregúntale a mi guayabo, ay mi guayabo te dirá, hay las cosas malas que paso, hay el relente que me da, hay las cosas de mi guayabo, hay el relente que me da. Ah, quiero tenerme contigo y debajo de un cocotero, porque eres mi guiro mío, ahí llevo yo la flor de lín, yo te diré. Ahora las colocaciones, anda. ¡Ale! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!